Los mismos no quieren gobernar En Nebot, no, 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 en Nebot no se puede confiar, no, no, no se puede confiar No pudo con los precios, no, 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 no con la violencia, sí, sí No dio agua, dio cemento, cómo no, sólo para el corrupción, ay, 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 por mi voz Y a de Quina yo no voy, no Tengo que embegarte, tengo que embegarte